Bienvenidos una vez más al podcast Pumas Campeón, recuerden ingresar a nuestra página web www.pumascampeón.com y entrar a nuestras redes sociales facebook.com diagonal pumas fans, en twitter búscanos como arroba pumascampeón web, no olvides dejarnos tus comentarios, recuerda todo lo que necesitas y debes de saber en Pumas lo vas a encontrar aquí. Y bueno sean bienvenidos una vez más a este podcast Pumas Campeón en la edición número 10, estoy con Emir al que todos ustedes ya conocen, ¿cómo estás Emir? Hola Brian, muy bien aquí, acompañándote nuevamente en un episodio más, pues tristes por la derrota, cómo jugó el equipo, cómo se dio el partido, pero pues si vienen más encuentros y pues a ver cómo nos va. Llegó la derrota, ¿no? Después de una buena racha sin perder, nada más saludar rápido a los que comentan aquí en el video de YouTube, Freddy Miranda, Fernando Pulido, Ricardo Gómez, Hernán 2896, es la gente que publica y comenta aquí en el video con la que interactuamos, y bueno volvimos a ver un Pumas de 45 minutos, un Pumas que salió propositivo, no supo aprovechar, y yo vi el partido circunstancial, más que un fracaso, lo veo como un tropiezo, ¿cómo lo ves tú Emir? Pues el partido ahora sí que se dio a lo que realmente ha sido Pumas, Pumas lo hemos dicho, ha sacado sus victorias jugando mal, por suerte, circunstanciales, no ha dado un verdadero golpe de autoridad, así como realmente hemos querido, pero contra Morelia se mostraron todas las carencias que tiene el equipo, todas, absolutamente todas se mostraron, ni con el líder de goleo ahí se pudo emparejar el partido, vía Ludoña, vía Romagnol, Lía Cabrera, Cortés, dando un pésimo partido, balones perdidos, las piernas ya no les daban a algunos, ya en los minutos finales no mostraron capacidad de reacción tras ir perdiendo ya. Caray, qué desesperación, no sé cuántas jornadas llevamos diciendo que Velarde y Cortés no traen absolutamente nada, sí, la jugada y el balón lo pierde Picolín y se lo entrega al jugador de Morelia, este mete el centro, pero quien debería estar atento a la marca es Velarde, quien da un brinquito y se da por vencido frente a Reascos, que remata de cabeza y mete el gol contra Palacios, pero, ¿qué pasa con Velarde y con Cortés? ¿Es que no hay nadie en la banca que lo pueda sustituir? Sí, Cortés, perdón, Velarde fue el que perdió la marca en el segundo gol, en el de Reascos, igual no sé cómo se desubica tan feo en ese centro, error, no puedo atribuir el error a Picolín, porque no fue intencionalmente, la pelota ahí se medio revolvió y fue que llegó para el centro, pero, pues, hay jugadores, hay quienes puedan sufrirlos, pero el técnico no les da la oportunidad. Vimos a Lagos de inicio, cuestión que nos sorprendió y que ayudó un poco para ir más al frente, Martín Bravo mostraba las ganas de anotar y lo consigue, ¿no? Un tremendo golazo que minutos antes ya lo había intentado, Emil. Sí, lo de Lagos fue, pues, hay que rescatar eso, porque a pesar de que no había tenido la constancia que él hubiera querido, no se vio mal en el partido, mostró buenas cosas, aporta algo que Pumas no tiene cuando él no está, pues, creo que es el único que tenemos en su posición que realmente se dedica a eso, a ofender, porque sabiendo que con Velarde no se va a tener eso, con Fuentes, tal vez sí, pero no del todo, porque no es un jugador que está acostumbrado a jugar en esa posición. Lo de Lagos hay que rescatarlo y, pues, bien, ojalá se le sigan dando más minutos. Sí, por ahí estuvo cerca de marcar a centro de Román, ya le dio una atajada increíble entre el mentón y el hombro del portero de Morelia, pero llegó la derrota, llegó el 3 por 1, y si fijamos la tabla general, la suerte que tiene Pumas, de que no gana América, no gana León, no gana Chivas por su parte, pero se acerca el Atlante y el único que nos rebasa es Pachuca. La Puma se mantiene cuarto con 15 puntos y diferencia de dos goles. Viene una doble jornada de la que muchos comentaban de que jugar a las 12 del día ya no es ventaja, jugar de local ya no es ventaja. Se recibe al Atlante en Ciudad Universitaria el domingo y el próximo domingo se vuelve a recibir al Monterrey, que también se está cayendo a pedazos, ¿no? Pero, ¿qué más podemos comentar de este partido? Un partido en el que David Cabrera, no lo vi tocar el balón, sinceramente a David Cabrera. Picolín Portero no nos va a estar salvando todos los partidos, ¿no? Sí, lo de Cabrera es ya de alarmarse, la verdad. Pocos ha visto en su regreso, la verdad no ha aportado lo que se esperaba. Sí se notó una leve mejoría porque no es lo mismo estarse inventando posiciones a tener un jugador que sabe lo que se debe hacer en esa posición, como lo es Cabrera, porque estar jugando con Spinoza, que es un lateral derecho, estar ahí poniendo a Van Ranking, pues las cosas no te van a salir igual. Pero Cabrera no ha dado lo que uno espera que dé en los partidos, que te rinde ese 100%. Romagnoli ya no le da la edad, ya se vio al final del partido agotado, perdiendo balones muy fáciles, ya no daba igual a las dueñas, sus piernas no les respondían, ya era mucho, forzaron mucho. Y bueno, ya lo decíamos, Pumas se mantiene cuarto de la general y Pumas es la quinta mejor ofensiva con 14 goles a favor. Arribita de él está León con 15, Santos y Toluca con 16 goles y bueno, es una tabla que cambia jornada a jornada, el único que se mantiene ahí arribita es Cruz Azul y ya alcanzaron a Martín Bravo, independientemente del gol que consigue frente a Morel un tremendo golazo de otra liga, de otro partido y de otra temporada. En el Remberto de Pachuca llega a siete anotaciones y Michael Antonio Arroyo, del Atlante, al que vamos a enfrentar en dos ocasiones, metió cuatro. Cuidado con eso. Se despachó. No, lo de Atlante también hay que tenerlo en cuenta porque vienen de menos a más, están con la motivación, con el momento anímico a su favor. Creo que ya lo del descenso, pues ya se decidió ahora con los problemas que tuvo Querétaro que prácticamente ya lo van a descender a ellos. Sí, porque el caso es sumamente fuerte de osanografía y señalan al dueño de Querétaro y no todos, si te vas al ámbito político o económico, todos señalan a ese personaje, entonces se ve complicado que Querétaro pueda mantener la división, la afiliación a la primera división mexicana. Sí, ya, de hecho ya se comenta que son los que van a descender, que no va a haber doble descenso, que se van a ir ellos, pues Atlante, Atlas, Veracruz, pues prácticamente se estarían salvando una temporada más. Lo de Atlante, pues viene, la victoria le sirvió mucho de haberle ganado a Morelia. A Morelia. Le midieron cuatro a Querétaro y pues vienen con el momento y viene una de esas hasta de la copa no pueden eliminar. Si Trejo no se aviva, no muestra lo que la afición quiere, con un juego más ofensivo, no anotar y echarse para atrás y ahí estarse defendiendo el marcador hasta que te empaten y ir buscando tener suerte y sacar el resultado, pues las cosas así no se van a estar dando, la verdad. Pumas está, a pesar de que sacó buenos resultados durante seis partidos, la afición no está contenta y no creo que lo siga estando con Trejo ahí. Creo que no es que lo quiera fuera ya, pero la verdad si sigue con este juego tan feo de este de echarse atrás tras ir ganando 1-0, pues no es algo que sea de Pumas, sinceramente. El primer choque entre Pumas y Atlante es el jueves 13 de marzo a las 9 de la noche. Es el último partido que se juega de la fase de grupos de la Copa MX. Pumas va a llegar a ese partido sabiendo lo que ya hizo Mérida, que también la diferencia de goles por ahí puede influir, pero veo complicado que Atlante por la cuestión. Atlante no se puede confiar entre si descienden y desafílen al Querétaro o no. Atlante tiene que ir por los tres puntos de Ciudad Universitaria el próximo domingo. No creo, aunque hay posibilidad, porque ya va a estar todo el plantel en el DF, no van a salir de aquí después de jugar ese partido. Puede darle acción a algunos titulares Atlante y Pumas tiene que salir a matar. Tiene todo para avanzar en Copa. Necesita ganar en Ciudad Universitaria, llevarse los cuatro puntos y a ver cuántos goles se necesitan dependiendo de lo que haga Mérida. Por ahí yo creo que a pesar de que se tiene que jugar con titulares, veremos a Leandro y a Espinosa en el medio campo. Veremos a Daniel Ramírez, a Ismael Sosa y de cuidado será ver cómo mueve la defensa, que también la defensa de los jóvenes nos ha fallado mucho en esta Copa MX. Sí, ahora sí que se sigue sufriendo eso, tanto en el primer equipo como en el equipo de la Copa. Es una de las principales carencias que tiene Pumas, la defensa. Es de los equipos más goleados en el torneo, a pesar de que tiene una buena ofensiva, también la defensa no anda tan mal como en otros torneos, pero pues tampoco está bien como en otros torneos. El Verón creo que no lo puede todo. Velarde falla mucho, o sea, aquí hay que aprovechar a ver y no se tiene, se juega con campos, la central igual no termina de convencer, así que pues habrá que esperar, que no se cometan errores para sacar este partido de Copa. Ya veremos la alineación, también estar al tanto, recordar que Dante López y José Antonio García siguen resentidos de su lesión, veremos si regresa Dante López, veremos si regresa José Antonio García, que se había estado desempeñando en el cuadro titular de José Luis Trejo. Y bueno, este partido tiene cita el jueves 13 de marzo, ya lo decíamos, a las 9 de la noche en el Estadio Olímpico Universitario. Recordar que todas las transmisiones del grupo de Pumas van por TVC Deportes, y llega el partido, no sé si sea más importante este que el de la Copa, sinceramente, pero será de cuidado, Atlante ya levantó, Atlante está en posición de liguilla, Atlante, así te la pongo, tiene la misma cantidad de puntos que nosotros, y hace dos, tres jornadas, lo decíamos ya por descendido, así de volátil está la tabla de la liga, pero será de cuidado. Su jugador, quien hoy marcó cuatro goles, Michael Antonio Arroyo, caray, lleva cuatro y el golazo que le metió a Monarcas también de tiro libre para ganar el partido. Entonces, ¿cómo llevar este partido a las 12 del día, teniendo a jugadores que ya no te aguantan los 90 minutos a las 12 del día? Sí, también hablar de que Atlante tiene jugadores muy desequilibrantes en la ofensiva, va a ser un martirio ahí para los defensas, creo que vamos a estar sufriendo con las fallas de Velarde, con Picolín y sus malos momentos, o sea, va a ser de cuidado, Atlante viene en buen momento, como lo dijiste, ya están en puestos de liguilla, ya nos igualaron en puntos, nos sacan un empate o nos ganan, y se van por encima de nosotros, o sea que, como está la liga, no sé, la verdad, todo mal, todo mal, todo de cabeza, por ahí dicen. Siento que la derrota contra Morelia llegó a tiempo, ¿no? Porque ya estábamos pensando en que íbamos para arriba, y como que había que poner los pies sobre la tierra, nos estábamos dejando llevar por los resultados, pero había que poner los pies sobre la tierra, y había que ver las cosas que le siguen faltando a Pumas, y que le van a estar faltando, entonces, este es el partido clave para corregir, para ganarlo, y demostrar que está siendo regular en el torneo, de caer este partido, no te cuento la presión mediática que va a haber en el juego contra Monterrey, porque Monterrey se está cayendo a pedazos, y si te llega a sacar un punto, mínimo un punto, ahí empezarán las críticas, y muy mal momento, agarra Pumas para empezar a adquirir esa incertidumbre, ya estamos prácticamente a muy pocas jornadas de la liguilla. Sí, de hecho, como habíamos dicho, a pesar de que se están sacando resultados, a pesar de que se están anotando bastantes goles, hay que poner los pies sobre la tierra, no somos ese equipo que queremos creer, el equipo no está del todo bien, se han sacado resultados, en parte por suerte, por ventajas numéricas, porque el rival no ha aprovechado las oportunidades que ha tenido, o sea, son varias cosas que se han dado a favor de Pumas, no digo que esté mal, porque la verdad, sí hacían falta conseguir triunfos, conseguir sumar puntos, pero sí, hablando como locales, Pumas es el octavo peor equipo como local, habla de lo que ha hecho Pumas, solo ha ganado un partido, ha empatado tres, y ha perdido uno en CEU, en lo que va del torneo, la verdad, Pumas como local ha defraudado, y si Atlante aprovecha el buen momento que vive, y el mal momento que pasa Pumas del local, las cosas van a empeorar, o sea, van a ser cuestión de dos semanas, para que el equipo vuelva a estar abajo, vuelva a hacer sufrir a la afición, la afición vuelve a exigir el atrejo, y esa pequeña reconciliación que hubo hace unas semanas, va a desaparecer. Exactamente, es muy importante sacar los tres puntos en esta ocasión, y también sacar los tres puntos contra Monterrey, ya estaremos hablando de ese partido, y de lo que sucede en la Copa de Miri, bueno, nada más, vienen dos partidos contra el Atlante, un rival que podríamos haber dicho hace unas semanas, que es de trámite, pero la realidad del Atlante ya es totalmente otra, está en puestos de liguilla, un empate, una derrota, y nos manda directamente para abajo de la tabla general, entonces quiero que me digas tu pronóstico, en Copa y en Liga, ¿cuánto va a quedar el Pumas Atlante en Copa, y cuánto va a quedar el Pumas Atlante en Liga? En Copa, de salir bien del equipo, va a ganar, no te puedo asegurar un marcador, pero siento que va a ganar, pero en Liga, en Liga no me atrevo a dar un resultado, en Liga sí, la verdad me reservo el pronóstico, por cómo viene Pumas, y por cómo viene Atlante. Pues te digo rápidamente, en Copa, siento igual que se va a ganar, porque te digo, dudo, Atlante no se puede confiar en la cuestión del descenso, porque por ahí si Atlas gana su partidito, y Atlante pierde, se vuelve a hacer un poquito grande la diferencia, y a falta de pocas jornadas, entonces no creo que Atlante aviente a su mejor cuadro el jueves, y tendrá la participación de algunos titulares, claro está, pero no creo que aviente a su cuadro titular, y Trejo tiene toda la disponibilidad de hacerlo, no hay mayor pretexto, el partido se juega en Ciudad Universitaria, en la noche, a las nueve de la noche, entonces yo siento que Pumas va a sacar un triunfo el jueves, frente al Atlante, y en el de Liga veo un empate, porque caray, vemos los partidos de Pumas en Ciudad Universitaria aburridísimos, sin llegadas, con tantas imprecisiones, entonces presento un empate del Pumas contra Atlante, y bueno, a todos los que nos escuchan, los invitamos también a que nos dejen su pronóstico, Noemi. Sí, efectivamente, que nos digan, cómo creen que saldrá Pumas en estos dos encuentros, y pues a esperar lo mejor del equipo, esperemos y se den los resultados, y se muestra una mejor cara. Habrá que ver, en Copa en Mérida juega el martes, a las siete de la noche, si no me equivoco, y ya sabremos con la suerte, con la que tiene que salir Pumas en Ciudad Universitaria, y a ver, en Liga, cómo responden a las doce del día, El partido de Copa sería igual el martes o miércoles. No, el Pumas juega el jueves. Jueves, jueves. Sí, es el último partido. Sí, el jueves, sí. Entonces, que sea una gran semana, y aquí estaremos hablando el próximo lunes, también. Sí, efectivamente, aquí estaremos por la próxima semana diciendo, cómo nos fue en la semana. Exactamente. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima, nos vemos.